Marcio es uno de los conductores, les decía chicos, sé que estás con todo el tema de los seguros, complicado. ¿Qué nos podés contar de cómo se dieron los hechos? Como te comentaba hace un rato, yo salía del semáforo en rojo, hice 10 metros aproximadamente y el vehículo venía en persecución, el de los ladrones, pasa entre la bicicenda y la mano que yo venía, me choca, vas a perder el control y me cruza la otra mano. Ahí es donde choco con el Citroën, que iba en la otra dirección. Y pasaron 5 metros y volcó en el impacto cuando me choca a mí el otro auto. ¿Vos viste salir a una persona, un delincuente? Un delincuente armado, en aquella dirección, y bueno, después me dijeron que la policía lo agarró, pero bueno, fue bastante movido, yo no vi demasiado porque parecía una licuadora dentro del auto y no podía ver nada, trataba de agarrarme de cualquier lado. Afortunadamente estás bien. Sí, 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 fueron lesiones leves, pero todo bien. ¿Qué te dirigías a tu trabajo? Sí, justo iba en camino a mi trabajo, así que bueno. ¿En ese momento era mucho el tráfico? Había algunos autos, por suerte recién arrancaba el semáforo y no había tanta acumulación de vehículos, si no hubiera sido peor. Muchísimas gracias. Chao.